Estamos aquí en vivo escuchando el mariachi y me parece que aquí tenemos un amigo que conozco ¿Cómo estás mi amigo? Encontramos aquí el organizador de los desfiles mexicanos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Apoyando a la comunidad Eso es todo Muy bien Apoyando a toda la raza mexicana, ¿cierto? Por supuesto, como siempre Eso es todo Muy bien, él es un amigo que organiza eventos allá en Brooklyn ¿Cómo se llama la...? La compañía no sé qué se llama, Fiesta Vieta Entertainment Pero también colaboramos lo que es con el Comité 5 de Mayo y de las Madres Con el Comité 5 de Latino y con la Fiesta España Eso es todo, muy bien Por supuesto, yo siempre soy el director por siempre Me saludando, soy un admirador Me da mucho orgullo, mucho gusto ver que tienes ahora Abreceta Radio Tony, muchos éxitos con todo el proyecto Saludos, espero que toda la persona se utilice Abreceta Radio Para la aplicación Muchas gracias, muchas gracias Saludos, estamos aquí en la fiesta